Yo, escucha Mike, dímelo, el pueblo está bien cabreado, este es negro, blá, 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 blá. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre, y se pegue de aquí hasta la Chucha de su Madre. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre, y se pegue de aquí hasta la Chucha de su Madre. En el país hay un problema ahí en Chucha de su Madre, que no tiene hasta la Chucha de su Madre, que trabajamos como Chucha de su Madre, pa' recibir un sueldo bien Chucha de su Madre. Cada cuatro años aparece un Chucha de su Madre, prometiendo como Chucha de su Madre, pidiendo votos como Chucha de su Madre. Chucha de su Madre, pero en la asamblea se Chucha de su Madre, no hacen na' por ningún Chucha de su Madre, se olvidó de to' los Chucha de su Madre, y se roba la plata y Chucha de su Madre. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre, y se pegue de aquí hasta la Chucha de su Madre. Pero Taxi como un mismo Chucha de su Madre, y por ser negro no me llevan los Chucha de su Madre, y a lo lejos se me acercan los Chucha de su Madre. Bedo, la ciudadana. Chucha de su Madre. Me llegan pa' el cuarto los Chucha de su Madre, me asustan a los cuatro como un Chucha de su Madre, llego a mi casa y la Chucha de su Madre, y mujer. Tú estabas con una Chucha de su Madre. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre, y se pegue de aquí hasta la Chucha de su Madre. En este mundo hay un problema bien Chucha de su Madre, que no tiene hasta la Chucha de su Madre, una pandemia matándonos, Chucha de su Madre. Chucha de su Madre, mató poco de gente, la Chucha de su Madre, los hospitales hasta la Chucha de su Madre. No salga de tu casa, Chucha de su Madre, y más gente se infecta como Chucha de su Madre. Sigue el transporte hasta la Chucha de su Madre, gasolina hasta la Chucha de su Madre, la comida hasta la Chucha de su Madre, y el salario en el gueto, Chucha de su Madre. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre, y se pegue de aquí hasta la Chucha de su Madre. Esta es la canción del Chucha de su Madre, dedicado pa' los Chucha de su Madre, pa' que lo suenen como Chucha de su Madre. Estamos cabreados hasta la Chucha de su Madre, sufriendo como Chucha de su Madre, llorando como Chucha de su Madre, trabajando como Chucha de su Madre, y echamos pa'lante como Chucha de su Madre, ya tú sabes. Yo, dímelo, DJ Black, Chucha de su Madre, oye, DJ Mike, hasta la Chucha de su Madre, Black, una lista que está más larga que la Chucha de su Madre, Chucha de su Madre. DJ Mike, pa' que lo sepas, oye, pa' que lo sepas, pa' que no le ocultes a nadie, ve, está con el telemato encima. Chucha de su Madre, Chucha de su Madre, Chucha de su Madre.